El Instituto Confucio ha convocado su décima tercera reunión anual en la ciudad de Chengdu, en el suroeste de China. El evento ha reunido a más de 1.500 participantes de más de 150 países y regiones. Práctica de caligrafía tradicional china con la ayuda de la tecnología moderna. Camila ha estudiado chino durante ocho años en el Instituto Confucio de San Diego. A sus 12 años, esta joven ha desarrollado un gran interés por la cultura oriental. Me encanta el chino por los caracteres y la cultura. Es simplemente maravilloso. Diferente a cualquier otro idioma, puedes entender el significado solo en las palabras, por lo que son fáciles de memorizar. La conferencia destaca este año los esfuerzos por impulsar la reforma y la innovación. La viceprimera ministra china, Sun Chun Lan, pronunció un discurso en la ceremonia de apertura de la reunión anual. Gracias a los esfuerzos conjuntos entre China y sus socios extranjeros, la calidad de la educación en el Instituto Confucio ha aumentado de forma constante, con más intercambios culturales y la mejora continua de la capacidad de servicio. El Instituto Confucio asegura que para finales de 2018 habrá más de 500 escuelas en funcionamiento en todo el mundo, junto con miles de aulas Confucio y lugares de enseñanza. Los participantes han alabado el papel clave que desempeña en el establecimiento de nuevas conexiones. Llevamos a la práctica la metodología del Instituto Confucio en nuestro instituto de fabricación. De ese modo, es obvio cuando tenemos visitantes, no solo pueden aprender sobre producción, también cómo hacer negocios con China. De hecho, pueden asistir a las clases del Instituto Confucio y aprender de esa forma. La conferencia incluye decenas de foros y talleres, así como sesiones de intercambio de ideas. Su objetivo es mejorar la gestión interna y la calidad de la enseñanza. También han participado en el evento compañías que ofrecen tecnologías y publicaciones de aprendizaje. En esta reunión se anunció el establecimiento de nuevos institutos Confucio en nueve países, entre ellos El Salvador. Este país centroamericano estableció relaciones diplomáticas con China hace tan solo tres meses. Este día ha sido un día histórico para nosotros que representamos a la Universidad de Salvador, precisamente porque llevaremos parte de la cultura china, el idioma y toda la cultura, hacia nuestro territorio. Histórico también porque se enmarca en un acuerdo que recientemente ha firmado el gobierno de El Salvador con el gobierno de la República de China. Camila ha decidido continuar aprendiendo chino y ver diferentes partes del mundo. Creo que la comunicación es realmente importante, así que probablemente cuando sea mayor haré algo relacionado con el chino, las lenguas y la comunicación. Solo expreso lo importante que es la comunicación en este mundo. Hasta ahora, 170 países y regiones ofrecen cursos de chino en un intento del Instituto Confucio por ampliar la comunicación intercultural. CGTN en Español.